Fue ese cambio radical que le dio a ese América a la posibilidad del título y que cambió de manera muy importante el rumbo de la América por muchos años más. Jorge, un abrazo. Bueno, un saludo, cordón, a toda la oficina deportiva de Colombia. A ustedes, gracias por el contacto que está presente aquí de tanta lejanía, digamos, y en el cual estamos viviendo una semana muy difícil. Por el padecimiento de una persona en cual le dio mucho al fumo colombiano, ¿no? Y creo y considero que fue un antes y un después en la época del médico, que no lo tengan en la gloria y que descanse en paz a su familia. Le dio muchas situaciones, muchas cosas contra la América en la parte deportiva. Y yo creo que eso fue el logro de haber conseguido muchas satisfacciones. todos los dirigentes, a pesar de que soy el más veterano entre, digamos, que llegué a la América en el año 73, cuando hubo un cambio de jugadores, a donde aparecieron Luis Eduardo Reyes, Tichillo Valencia, Alegría Valencia, Guillén Ospina, Chaparro, Wilson Cervantes, Gilberto Cuero, era ya el más veterano, pero de todas formas creo que son los jugadores que le dieron y aportaron mucho conocimiento para el crecimiento de la América, ¿no? Claro que sí, Jorge Ramón, qué gusto poderlo saludar. ¿Qué recuerdo tiene de ese primer encuentro, de ese llegar a la América y encontrarse con su técnico en ese entonces, con Gabriel Ochoa Uribe? ¿De qué hablaron? ¿Qué le pidió? ¿Qué quería él de usted en ese momento? ¿Qué recuerda? Bueno, recuerdo en el año 79 yo ya estaba en la América, cuando se hizo cargo y por intermedio de don Pepino Sancho Vani, que fue la persona en la cual estaba para concretar o conseguir un técnico. En ese momento sonaba Juan Carlos Lorenzo, hasta sonaba otro técnico como Timoteo Grigol, y al último dio la sorpresa con la contratación del médico Ochoa Uribe, un colombiano, en la cual fue campeón con Santa Fe, con Misionario, y yo creo que eso fue lo más importante, la contratación de un técnico ganador. Llegó en el año 79, donde amalgamó muchas cosas, la parte táctica, técnica y la disciplina, que fue lo más importante para el crecimiento del clino. Jorge, buenos días, un cordial saludo a la distancia. Usted ya nos venía contando más o menos cómo fue la cronología de la llegada de Ochoa en su época a la América. ¿Qué cambió él con respecto a sus predecesores? Usted lo decía, extranjeros en su gran mayoría. ¿Cuál fue el gran cambio y cuál fue el gran plus que le dio a esa gran nómina de la América de Cali para conseguir los objetivos esperados por tanto tiempo? Bueno, lo que él inculcó mucho a los jugadores colombianos, a dónde ellos tenían que ser, y el grupo en general de la América, tenían que entender las imitaciones y ser disciplinados en todos los aspectos de la parte de trabajo, en lo físico. recuerdo que cuando el médico fue contratado por la América, llegó a la América con un preparado físico rubio, que trabajó mucho tiempo con él, tanto en Millonares como en Santa Fe, y el cambio rotundo de la América fue cuando vino un profesor chileno, Gatón Morada, y creo que amalgamó muchas situaciones en la parte de la preparación física y la parte técnica que le corresponde al médico, y es donde contrató jugadores importantes como Gale, como Juan Manuel Bataglia, como Gerardo González, trajo un jugador que ya estaba retirado del fútbol, Alfoncito Cañón, y de todas formas creo y considero que ese fue un trabajo ardo y a donde mentalizó al grupo para que América no sea la mequita, sino sea América de Cali, un equipo grande, y creo que eso fue lo más importante, a donde el crecimiento del club en la parte institucional, en la parte futbolística, y el crecimiento mental de los jugadores mayormente que en ese momento estamos en América. Jorge Ramón, todo el mundo habla, todos los que pasaron por las manos del médico hablan de la disciplina de Ochoa, ¿en qué consistía la disciplina de Ochoa realmente? Y en la disciplina era que el trabajo que, como uno tenía conocimiento, digamos, el jugador era muy vago, vago en qué sentido, que no hacía bien el trabajo en la parte física, y por eso ya en los partidos el jugador no rendía. Yo creo que esa fue la disciplina, y a donde el jugador muchas veces muy indisciplinado, con todo respeto a mis compañeros y a mis colegas en Colombia en esa época, era muy indisciplinado, y el médico lo primero que hizo es que tengan disciplina en el trabajo, cumplimiento de horario, porque se trabaja a doble turno, algunos trabajaban tres turnos, digamos, pero creo que eso vino con una metodología de trabajo importante para el América del crecimiento del club, y había que respetar a una persona con voz de mando, que era el médico, después los capitanes, por ejemplo, Reyes, Pacutini, Gerardo González, que después quedaba, a mí me querían como capitán, pero yo le dije que no tenía voz, digamos, en el sentido de que no era la persona que podía ser un capitán de un grupo, y creo que el médico además llamó muchas situaciones importantes para el crecimiento del club, Jorge Ramón, muchísimas gracias por compartir todos esos recuerdos, hoy que estamos recordando con todo el corazón al doctor Gabriel Ochoa Uribe, cuídese mucho, gracias. Bueno, muchas bendiciones a ustedes, un saludo cordial, y bueno, el fútbol colombiano está de luto, murió un grande, uno que les dio mucho conocimiento y aporte al fútbol colombiano, se le dio mucho al médico Gabriel Ochoa Uribe, y aprovecho a su oportunidad, pues le vale mi más sentido pese, a doña Cecilia Ochoa, a Garrido, a Betis, y a todas las familias del médico, ¿no?